Tú me dejas encendido con un beso prometido ¿Cómo puedes ser tan cruel conmigo? Con las cosas que me dices, me provocas, lo consigues Te enloquece que te estés rodando Cálmame, 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 cálmame De rodillas te suplico hoy que no ves que en lo que siento estoy Aunque solo tu amigo soy Te juro que si tú me calmas yo te entrego mi corazón Cálmame, 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 cálmame Mientras más deseo tu cuerpo Crece más mi desconcierto Pues me dices que el amor no es sexo No me dejes con las ganas Pues el día de mañana tal vez llores luego al darte cuenta Del banquete que te pierdes Cálmame, 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 cálmame Que no ves que en lo que siento estoy Aunque solo tu amigo soy Te juro que si tú me calmas yo te entrego mi corazón Cálmame, 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 cálmame Si me das, te doy el alma a todos sin condición Cálmame, 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 cá ¡Suscríbete al canal!